Julio César Rodríguez, impresoras 3D de Ideas 3D, patrocinador de Proyecto Puente en el Reto Saludable. Me trae una especie de máquina o de fábrica personal para procesos, para cosas, pero digitales y hasta personas. Julio, buenos días. ¿De qué se trata? Así es, muchas gracias Luis Alberto. Esta es una nueva tecnología. Inició en 2007 esta tecnología, había patentes para estas máquinas, eran máquinas muy caras y conforme fueron venciendo las patentes se fueron haciendo más accesibles, tan accesibles que ahora las puedes tener en un escritorio. Y en lugar de, si tienes una idea, un concepto, eres estudiante, eres arquitecto, eres ingeniero industrial y quieres hacer un prototipo o quieres imprimir una pieza que no encuentras en el mercado, ahora ya no tienes que pasar por todo el proceso de manufactura, de elaborar el proyecto, de elaborar los planos, de elaborar el molde, del vaciado, de mandarlo a China para que te impriman muchos. Ahora lo puedes hacer desde tu escritorio con un archivo digital que ahora puedes hacer desde tu computadora con software muy sencillo, ya puedes hacer desde fundas para tu celular, desde engranes, pequeñas turbinas, juegos de ajedrez, hasta imprimirte tú mismo. ¿Para qué serviría? Es decir, ¿para un prototipo como pruebas? Es, así es. Esto es para prototipado rápido, para piezas industriales y para el uso común que nosotros decidimos abrir al público en general, no específicamente para la industria. Puedes diseñar desde un protector para tu celular hasta si se te rompe la patita de la puerta de tu microondas. ¿Qué ventaja tiene el diseño previo este de que me hablas y este prototipo? Que lo que tú ves en la pantalla, cuando tú haces un modelo digital, o nosotros también lo podemos hacer, así como lo ves en la pantalla, así lo tienes en tus manos en cuestión de minutos. No hay merma. ¿Para quién me has dirigido? Es decir, ¿para quién se puede beneficiar con todos estos procesos? ¿Y cómo contactar? Porque sí es algo muy importante, exacto. Nuestras figuras se pueden imprimir, entonces tal y como somos salen, por ejemplo. Así es. Tenemos un producto que se llama el Minitoo. Tuvimos una isla en un centro comercial. Ahorita tenemos una ubicación ya matriz por el Boulevard Colosio 425 en una plaza que se llama Plaza Roma. Ahí tenemos una estación de escaneo en donde le tomamos una imagen 360 grados a la persona e imprimimos su réplica en plástico de diferentes tamaños. Desde muy pequeños se llevan una pieza de 10 centímetros en 175 pesos hasta 15 centímetros, que es una pieza ya de bastante tamaño, por 270 pesos. ¿A quién le conviene que se acerque contigo y cómo le ayudarías? Mira, desde estudiantes, desde arquitectos, ingenieros industriales que traen una idea en su cabeza de hacer una maqueta, de hacer un engrane o de hacer un dispositivo especial para un proyecto, digamos, electrónico. Pueden llegar con la idea, con el plano o hasta en una servilleta dibujado algo y nosotros se lo modelamos y se lo imprimimos ahí mismo. Se van a ahorrar tiempos de prototipado, incluso hay muchas empresas que tienen que hacer prototipos muy caros para poder mostrarle a un potencial cliente y si no cierran la venta, pues esa inversión se quedó ahí. Con esto la inversión se reduce muchísimo, cobramos 110 pesos la hora de impresión y generalmente en dos horas tú puedes llevarte un prototipo bastante funcional que lo muestras al cliente y puede esa ser la diferencia entre cerrar un negocio o cerrar una venta o no. Muy bien, pues ahí está. ¿Dónde te contactaste? Estamos en Boulevard Luis Naldo Colosio, 425 Local D, en Plaza Roma. Está a un par de cuadras ahí de la tienda Costco. El teléfono es 216-6377. Nuestro sitio de internet es www.ideas.com. www.ideas.com. Y ahí pueden ver las ligas en nuestras redes sociales. Somos activos en Facebook, en Twitter y en Google+. ¿Cómo estás? ¿Cómo en Facebook? Sí, como en Facebook es diagonal ideas3d y en Twitter también es arroba ideas3d. Perfecto. Muy bien, felicidades Julio, como siempre innovando. Gracias. Te agradezco mucho. Y es patrocinador de Proyecto Puente en el Reto Saludable. Le recomiendo que conozca en verdad esta nueva tecnología porque al rato nos van a hacer, ya nos hacen, ¿no? ¿Cuál es el material? Es plástico, es como el plástico que utilizan los Legos. En los Legos. Ah, te hacen el Lego. Así como usted, a quien me conoce, o que usted, imagínese que lo van a imprimir igualito. Es decir, con material de plástico tipo Lego. Y no me da falta que hablemos, ¿no? Pues para allá. A ver, en otro tema, el salario mínimo, dice el PAN, lo va a defender, lo va a...